Hasta ahora. Amiari ng damdamin na minamahal ko. Pakisabing nalang. Nawag nang maganda at ok lang ako. Pakisabing nalangipa. Nalangya mahal musha ya hay ya hanmu. Hay ya hanmu anamahal. Hay ya hanmu anan kisad. Hay ya hanmu anan mengandung ay hodga. Hay ya hanmu anamahal ko. Chau, chau, chau. No hay nada que sea, pero no hay nada El cariño que el corinio El cariño que el corinio El cariño que el corinio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!